hola gente el vídeo de hoy semana voy a la escuela por primera vez comienza el vídeo como si eres porque me faltó algo ya está desperté voy a jugar es lo que quiex no mejor lanzó mi youtube hasta la vista baby voy a comer y esto voy a sacar esto no es el pollo frito ya está y cocinado voy a comer ya no 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 ya está ya ahora voy a sacar y ya suele que es mejor una gran mejor tomate fuego no te mejor no te tomo y tirir y cuando me pasó faltó algo en los tubos allá viene para otros o lo que pasó oye salte! salte! toma! salte! toma! mmm bueno voy a entrar comerciales para ver ya voy Voy a ir Comerciales para ver ahora la escuela Ya estoy en las clases Voy a ir Voy a A clases Ahí está Voy a ir Comerciales para ver la escuela Ya llego Nada Nada Ya está llegué Llegué un poco Un poco tarde Llegué un poco tarde Toma esto Ah Comerciales Comerciales Ahora Esto me parece No no puede Esto parece divertido Ay ok Ya me subo Oh en la clave Vamos a comenzar a matemáticas Como siempre Ya voy a ir acá Ya voy acá Y ahora Jaja eres bobo Toma esto Toma esto Por eso toma esto Ya No la doy un cachorro Voy a agarrar Voy a sacar Mi mochila Voy a poner Mi mochila Voy a sacarlo Libros Ok Hay libros Comienzan a escribir ¿Sabes profesor? Te voy a Toma esto Toma Toma No Se libera Se libera Todos se liberan Todos se liberan Comerciales No vale y torta A pelear A pelear A ver Toma 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 Aaaaaaa Como sea les Aaaaaaaaaaaaaa Me regeneró Que me regeneró Aaaaaaaaaa Nooo Pero si vení ¿Dónde se fue? Vamos, vamos, vamos Oye, voy a utilizar el coche Nada ¡Más! 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 ¡Ah! 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 ¡Don't- ESS! ¡Chich! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah, Uá! Comerciales Sí, sin comerciales Eso era terrible Voy a matarlos ya de una vez No, no, no Ah, ah, ayuda Maneja reino Ah, reino Ah, what the Ah Piu Piu Ah Vamos No puede ser Piu 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 Oh, yeah Piu 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 Piu